Hola, esta es Función Pública en un minuto. ¿Se han preguntado alguna vez cómo hacer que las nuevas generaciones, los jóvenes específicamente, se interesen por el servicio público? Conozca nuestro programa Estado Joven, además de otras noticias de su interés. Bienvenidos. Los 15 estudiantes que iniciaron sus prácticas en función pública, vinculados a través del programa Estado Joven, han manifestado sus expectativas sobre su desempeño en las diferentes áreas de la entidad. Me motivé a hacer las prácticas en el programa Estado Joven porque creo que es uno de los canales y herramientas más efectivas que tenemos los jóvenes colombianos para vincularnos con el sector público. Mi interés por realizar la práctica en una entidad pública radica en el interés que he tenido por conocer la estructura del Estado, sus procesos y la forma como trabajan desde talento humano para el bienestar de los servidores públicos. En la tercera convocatoria de Estado Joven se registra la vinculación de más de 1.700 estudiantes a cerca de 400 entidades públicas en todo el país. Función Pública invita a todas las entidades del orden nacional y territorial a participar en la estrategia diseñada para profundizar en las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión. Estas sesiones que estamos desarrollando, que ya están programadas, que ustedes pueden encontrar en nuestro calendario de eventos, va a desarrollar cada una de las dimensiones con un ejercicio práctico que le va a ayudar a todas las entidades a que internamente puedan llevar a cabo la implementación del modelo integrado de planeación y gestión y del modelo estándar de control interno en cumplimiento del decreto 1499 del 2017. La ley 19 de 1958 creó el Departamento Administrativo del Servicio Civil en un esfuerzo por dotar a la administración pública de un organismo encargado de administrar el personal al servicio del Estado. Con el paso del tiempo, la entidad fue transformándose para adecuarse a la realidad de un país cambiante y en constante evolución. En 1992, con la expedición del Decreto 2169, se le encarga la formulación de políticas y la asesoría en materia de organizaciones y administración y gestión del talento humano al servicio del Estado, además de cambiar su nombre a Departamento Administrativo de la Función Pública. Cumplimos 60 años trabajando por un Estado moderno y por organizaciones que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Función Pública lidera la jornada de transparencia con enfoque territorial TED, que se llevará a cabo el próximo martes 27 de febrero en la gobernación de Cundinamarca. Este encuentro hace parte del programa piloto que busca recoger información sobre el Estado real de las entidades territoriales en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Amplíe esta información en nuestro portal web. Síganos en nuestras redes sociales. En el 2018 estamos cumpliendo 60 años. Somos Función Pública, con los servidores, por los ciudadanos. Hasta pronto.